Lamentamos el uso político justamente que se está pretendiendo dar a programas como estos para atacar programas como estos que son tan beneficiosos y también advertimos lo que hay muchas veces a través justamente de este tipo de señalamientos a este programa vinculado fundamentalmente a determinados financiamientos externos que están orientados a también afectar políticamente no solamente el programa sino a una gestión de gobierno y hablamos específicamente de lo que tiene que ver con la organización Conectas y lo que se ha dado a conocer en torno al financiamiento detrás de esta organización. Esto por un tema de responsabilidad en lo que hace a la soberanía de nuestro Estado y en lo que hace a la defensa de programas que son en beneficio del pueblo boliviano.